Música la tribuna le atlete 3.000 femminili oggi 13 ougare 系 da Cagliari dal campo del Curs Cagliari Cagheri, estos son los primeros, el tercero es la Dina, el Dino Donini. De la Nostra, con la Dina, de la categoría, los primeros 200, categoría A440. La Graziella A430, la Matta A430, esta es la Rivo de 3.000 metros, la Matta ha ancora un giro da fare, y está llegando, la Graziella ha un altro giro da fare, esta es la primera que otra vez, ha tirado troppo, ahora se la paga, ahora arriba la Dina que ha terminado, anche lei, bravissima Dina, bravissima, complimenti, dobbiamo riprendere le ultime. Si vede, eccole la, ecco l'annuncia che quando arriva sul traguardo deve percorrere ancora altri 400 metri, perché è stata, è stata doppiata, quindi finisce, finirà sicuramente la Faga, che anche lei conclude felicemente la sua forza, e adesso dovrebbe arrivare la della Creschiella, finisce leggermente affaticata, ma finisce molto più risposta. Unica concorrente a Franco Amarotti, categoria AV45, ha già effettuato il primo lancio, quanto ha fatto il primo lancio per favore? Unica concorrente a Franco Amarotti, categoria AV45, ha già effettuato il primo lancio, quanto ha fatto il primo lancio per favore? 12 e 14? 12 e 14? Mari, quanto è stato? 12 e 06. 12 e 06. Allora, il primo lancio è stato di 12 e 06, si può fare per il secondo lancio, eccola, eccola, sembra che sia nato molto meglio di quello di prima, se sentiamo, cosa ci dice? Non ci dice? No, ecco, 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 ecco qua, ecco la sua ferka, eccola. Si, ecco, ecco qua, ecco, ecco? Si, sim, ma era stato come prima. Penso che sia stato, che sia stato per pomerà? Non. No, ecco. Non, ecco. Ecco, ecco, ecco qua. E il primo lancio? Ahora se prepara para el tercer lanzamiento, quizás es el último, depende, solo con las que le hacemos también seis. Hemos hecho cuatro tiros consecutivos y este es el quinto, después el draft, es que reprende un poco de volumen y quizás no, quizás no, quizás no. Ale. ¡Gracias! Gracias, gracias. 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 Aquí. Gracias. Lo congelo. Lo congelo. Lo congelo. Te lo congelo. Te lo congelo. Están. La 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 la. la Pusati y la Antonietta ¡Viva Martina! 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 y no y no 5 mil 3 son fugido en este momento no estoy seguro de ningún resultado y estamos casi a 200 en la cabeza Martina muy malinconicamente ... 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 esta es la frontera de mi madre que ha fatto fatica a llegar a los primeros 4 solo porque eran en 5 tiri 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 basta y 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